Bueno pandilla, pues hoy les traemos un nuevo video Vamos a hacer un colectivo con grandes amigos, no se lo pierdan En la descripción les voy a dejar los enlaces a los canales de mis compañeros Para que pasen a ver su trabajo ¿De qué se trata este colectivo? Pues vamos a hacer un carro estilo Lowrider Con suspensión útil Entonces nosotros nos decidimos por ocupar este Chevy Impala del 50 Que lo vamos a modificar la suspensión para que haga el efecto de que puede subir y bajar la suspensión Les platico un poco de lo que se le va a hacer a este carro ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahorita por el momento le vamos a volar los remaches Lo vamos a preparar para dejarlo con tornillos Vamos a cortar algunas piezas de la base Para poder hacer la suspensión A mí en lo personal me gusta tal y como está Yo creo que no le voy a modificar la pintura Acaso le pondré algunos detalles Pero aquí lo importante va a ser la suspensión que nosotros le hagamos al casting Tal entonces voy a comenzar con este proyecto Conforme vaya avanzando se los voy a ir mostrando Recuerden no dejar de pasar a visitar los canales de mis compañeros porque hay muy buenos trabajos Yo sé que va a haber muy buenos trabajos Ya he podido ver algunos y la verdad que valen mucho la pena No se pierdan este colectivo Y continuamos con este video Bueno pandilla pues como podemos ver Aquí ya tenemos nuestra pieza Ya la abrimos Decidí no ponerle tornillos Porque vamos a cortar la suspensión Entonces a la hora de cortarla El tornillo nos iba a estornar Entonces lo que vamos a hacer es pegarla con cola loca Entonces bueno aquí ya lo tenemos desarmado Vamos a ver que piezas tiene nuestro carro De aquí no vamos a mover nada De estos tampoco Lo único que vamos a modificar es la suspensión Entonces yo creo Que vamos a empezar a hacer unos cortes Que van a ser de aquí a acá Se va a cortar y de aquí parejo Igualmente de aquí a acá Y de acá a acá ¿Para qué? Para que podamos adaptar la suspensión Que sea movible Y se puedan subir y bajar las llantas Entonces voy a proceder a cortarle Y les voy mostrando poco a poco Cómo voy avanzando con el corte Para no alargar tanto el video Entonces voy a cortar Y les muestro cómo va quedando Bueno pandilla Con nuestra ayuda Nuestro arco o segueta de joyero Ya cortamos nuestras piezas Así es como nos queda Entonces ya sobre esto Nosotros vamos a ir haciendo la suspensión Para que la suspensión pueda subir Y pueda bajar Y hacer ese efecto de low rider Que estamos haciendo en este colectivo Entonces Más adelante les voy mostrando Cómo voy a ir haciendo la suspensión Para que ustedes no se lo pierdan Y recuerden como ya se los he repetido varias veces No se les olvide pasar a los canales De mis demás compañeros Que están participando en este gran colectivo Va a haber muy buenas piezas Y muy buena exhibición Entonces ahí los espero Que estén Que estén este Atentos con Con los videos de mis demás compañeros Entonces vamos a proseguir Y les voy mostrando cómo queda Bueno pandilla Pues aquí ya terminamos Nuestro low rider Para nuestro colectivo De hoy a las 9 de la noche No se lo pierdan Va a haber grandes compañeros participando Aquí ya podemos ver Que nuestro carrito gira Ahorita ya les voy a mostrar el video De cómo se ve con la suspensión útil Entonces no se pierdan Este gran colectivo Que va a haber muy buenos participantes Ahí está Girando nuestro carrito Para que vean que si gira Les voy mostrando Cómo se va viendo con suspensión Cómo funciona Nos estamos viendo ¡Gracias! ¡Gracias!